Este... ¿Dónde estaba la tienda aquí? Es... Sí, sí, que sigo pegando Buen día Buenas Ay no, un gato, mierda Por qué gato No, el gato tiene siete viejas, se ha levantado ¿Dónde es? Sigo pegando, sigo pegando Vale, vale, vale ¿Ahora? De hecho, me he equivocado Es para atrás Vale, sí Es aquí, en esta tienda ¡Hostia! ¿Pero dónde vas con...? La presa La presa ¡Vamos! Buenas ¿Cómo le va? ¿Usted no es el doctor de Blackwater? Sí, 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 sí Es que me he tenido que mover un momento Y de hecho, ahora tengo urgencia Pero he venido por comida, más que nada ¿Le ocurre algo? ¿Pero no lo puede comprar en la tienda general de Blackwater comida? Sí Pero... Pero es que no estaba en Blackwater ahora mismo He tenido que mover Claro ¿Y este sitio era el más cercano que tenía? Estaba usted atendiendo una urgencia, ¿no? Ahora mismo, sí, iba para allá ¿Solamente está usted, doctor? Eh... Que yo sepa ahora mismo, sí Pero siempre Todos los días, digo yo Ah, sí Desde que está trabajando usted Sí, 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 sí Eh... Un poco deprisa Sí, sí, sí Siga, sigue, sigue Vale, vale, vale Luna, si me escuchas, vamos ya, por favor Sí, sí, sí Ay, que me he perdido Espérate Ahí estoy Eh, eh, estoy aquí, estoy aquí ¿Sabes? Sí, 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 sí Es que me... de la hambre me... me... me he desorientado Vale Dime tu número ya Eh... siete Ahí tienes Perdón No he visto el cielo A ver, ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde está? Sí, sí, era... era para confirmar... Sí, sí, era para confirmar la zona Sí, sí Es que había marcado... Eh... Strawberry... Eh... Memorialmente, ¿sabes? Sí Y... se me había olvidado dónde estaba... Dónde me habían dicho... Dónde me habían dicho... Que estaba, pero... ya me acuerdo Te tenemos ya horas coordenadas Lo podré decir Vale, ¿sabes lo que va a estar gracioso? Vale, ¿sabes lo que va a estar gracioso? Y... nos vamos a cargar un Puma a flechazos Así que prepárate ¿Te digo que no me voy a dejar cerrar el arco? ¿Cómo? No, 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 no... No vamos a bajar cuando estemos llegando Eso... me lo cargo yo... Desde... Este... Pero... Bueno... ¿Tú sabes si... Tormenta nos va a tirar? Eh... Probablemente Pero ya... De hecho tengo los... Tengo los prismáticos Eso sí puede ser casi Prueba Eso es lo vemos desde antes Vale... No mamelo, porfi Que va... No puedo... Vale, vale, vale Tengo que estar por aquí Vale, ahí está tu jefe, lo veo Vale, bajamos ¿Me cubres? ¿Qué pasa ¿Alguien? Pues, aquí vamos a subir ¡Seguro! Recuerda no estar demasiado cerca, que así no se lía. ¿Me asiste bien? Sí, sí, sí. Es que ese pequeño punto lo he comprobado por las balas. Joder, me he quedado con el puto aire. Sí, sí. 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 Vale. Vale, vale. Vale. Pues ya le digo, esta zona sobre todo, la mínima que escuche cualquier ruido, vea cualquier cabeza cercana al suelo, a correr. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero mejor... ...vamos más rápido antes de que aparezca su... Sí, 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 sí. Por eso digo, por eso digo. Por eso digo, por eso digo. Lo que probable es el líder de servicio. Porque... Porque como nos pillen, se han de ni... Ah, una bestia. No, 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 no. Bueno, bueno. No, 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 no... No. No... No, no. ¿Qué me es? Veo un caballo nervioso que puede salir del enzate. Vale. Cuidado jefe, no es el de la izquierda, que va ya al caballo. No lo sé, porque no lo veo. ¿Tu jefe iba de azul? Pues he visto a una persona vestida de azul. Bueno, iré para los tablos. Eso es una menina, anda. ¿Eh? ¿Quién era para los tablos, y salgamos un tema que viene? ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué ha pasado? 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 hola 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 malvado como por qué más malvado si llevo buscando pensar lo que está que había pasado algo todo el rato si quieren vamos a ver a kira y que te lo cuente he venido corriendo al establo pensando que pensando que ibas a estar aquí y viendo que no estabas aquí al y cagando ostias pensando que te había pasado algo que de hecho me dan como tres o cuatro vueltas por la zona del puma por si te había pasado sí ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, sí, me dijiste... Enfrente de Bonco hay una señora vestida de amarillo. Pues ahí te dirá el tema de membresía o algo así. Y pondrás tres meses. Ahí tengo el tres. Vale, vale, vale. Y eso. Vale, pues lo hago ahora. Sí. Es que... Luna se cree que la he dejado tirada en la zona del Puma. Cuando no... Me había rayado, que flipas. Y entonces venía aquí a por un caballo para... Darla más rápido. Qué feo eso, pero en verdad que bonito a la vez. No, 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 no. Es que... O sea, se supone que habíamos quedado aquí. Y como no estaba aquí... Me he rayado. Me he preocupado. Me pilló al caballo. Y he salido cagando a usted para allá. Entendible, entendible. Pero eso. Así que... Yo, yo te he vigilado por arriba. ¿Qué? Venga, tígame ya. Joder. Sí, sí. Y... Gracias. Gracias. ¿Fidelidad? Vale. ¿Puedo todo esto, no? Con tus horas puedes canjear el primero. Dale a la Enter y canjeas eso. Vale. Te dan 5 dólares y una comida y un córnero. Está bien. Bueno, lo vuelvo a silenciar. Mira. Vale. 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 Ay. Vale. Y además estoy yo a punto de... bueno, ya he hecho el pago para pillarme la armería. Punto. Si la voy a poner es como la armería que hay allí, pero... pues con las ramas más rebajas y... y bueno. Mejores cosas, la verdad. No, no. Vale. Sin problema. Y nada, chicos. De resto, pues... ¿Qué quieres que os diga? Casarecompensa es muy duro. No, ya. Y ya sabéis que... a veces eliminamos aquí en... en el futuro, pues... No, ya, ya. Pero conté a Alex porque a lo mejor lo conoce mejor y... quién sabe. Nosotros no solemos hacer preguntas, que es lo que hago. Al fin, es nuestro trabajo y es de... lo que toca, no... Bye.